Más sin embargo, como decía nuestro pastor Rosario, hay personas en Ucraina que no tienen idea de qué van a comer. Madres solteras tratando de echarse delante sus hijos, la familia. O viceversa, puede ser un padre. Estas mujeres con el corazón destrozado porque tienen que hacer maravales. Porque los niños, los nenes piden el regalito de Navidad. Y hay que ingeniárselas para que llegue ese regalo. Y no hay menos recompensa, querido, que aquella que una sonrisa dibuja en los rostros de aquellos que, marcado por las circunstancias de la vida, han perdido algo. A veces han perdido todo. Y no me refiero solamente a lo material, sino también a perder esos momentos de largas conversaciones, esos momentos de recibir un abrazo, de ser combinado por el ser querido. O de elogiar a tu hijo por el fin de haber hecho una tarea bien. En fin es, lo que quiero decir es que hay cosas que el dinero no puede comprar. No es necesitarlo tener esta solvencia económica para poder matar la diferencia. De manera que lo que les quiero decir es que hoy extendemos una invitación a que este mes podamos brindar a otros lo que hemos recibido por gracia. Como dice Mateo 5.13 Ustedes son, o sea nosotros, la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Así que quien sabe, querido, a lo mejor al comenzar a practicar estas cosas impacta tanto nuestra vida que lo cometimos en un virus. En un virus de amor, de servicio, de conmiseración altamente contagioso. Pablo en Gálata nos anima diciendo que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Hoy puede ser un buen día para comenzar a contagiar a otros. Que sea uno maravilloso, que sea inolvidable, que sea único. Compartemos vidas como lo hizo Jesús cuando nació en aquella noche especial. ¡Gracias! 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 Heredad el reino preparado para vosotros desde la construcción del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, tuve forastero y me le ponisteis, me estuve desnudo y me ponisteis, me enfermo y me visitasteis en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo fuimos forastero y te recolimos, o del nudo y te cubrimos? ¿O Señor, cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a Cristo? Y respondiendo el reino, les dirá, de ciertos digo, que en cuanto lo hicisteis, a uno de mis hermanos más pecados, a mí lo hicisteis. Acuídate, mientras no pasa tu vida, vivo a hacerte compañía, cuando te hallabas en soledad. Y siendo reino, no vino a buscar riquezas, vivo a hacer la luz eterna, vivo a hacerte compañía, cuando te hallabas en soledad. Y siendo reino, no vino a buscar riquezas, vivo a hacer la luz eterna, para un mundo en oscuridad. Y siendo reino, no vino a buscar riquezas, vivo a hacerte compañía, cuando te hallabas en soledad. Y siendo reino, no vino a buscar riquezas, vivo a hacerte compañía, cuando te hallabas en soledad.